Porque yo del amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo Fuerzas para defenderme Pero él ya casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Como la flor con tanto amor Me diste esto, ese marchito De marcho hoy, hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Venga Hoy que intento contar que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Ya no te aferres Es un imposible Ya no me hagas Ni te hagas más daño No te aferres He llegado a un límite Y no he de buscarte más Si me quieres de verdad Solamente búscame He llegado a un límite Y no doy paso atrás, sabes bien dónde buscar Solamente búscame, búscame Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta dicha yo te di Que hoy por fuerza llevas ya sabor a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video